Cómo decirte, decirte que yo te amo, decirte cuánto te amo pero no encuentro las palabras. Hace unas lunas yo siempre sueño contigo, siempre sueño contigo pero no encuentro las palabras. Cómo decirte que siempre estás en mi mente que siempre estás presente pero no encuentro las palabras. Oye chica, de una cosa estoy seguro, mira. Y es que no tengo palabras para decirte, decirte que yo te amo, decirte cuánto te amo pero no encuentro las palabras. Cómo decirte, decirte que siempre estás en mi mente. Que siempre estás en mi mente, que siempre estás tan presente pero no encuentro las palabras. Y en mis caminos yo siempre camino contigo, siempre camino contigo pero no encuentro las palabras. No encuentro las palabras. Eso es algo. ¡Gracias! Gracias.